Ya, a ver, ¿cuál es la real situación de las cosas en este momento, Yida? ¿Te molestó solo lo que pasó ayer en la reunión después del programa? ¿O realmente tu comentario fue consecuencia de lo que pasó en la presentación de Manuela? Solamente para establecer lo que pasó. Para diferenciar, ¿no? Un poquito también. El día de ayer en la noche, luego del programa, se conversó acerca de un problema que había con la cantidad de maquilladoras. Es decir, tal vez no había la cantidad suficiente como para que las chicas se maquillen. Pues bueno, nosotros quedamos en que las chicas llegaran un poquito antes. Pero al parecer Manuela, a manera de tratar de ayudar, dijo, ¿por qué mejor las chicas no vienen maquilladas desde su casa? Y es ahí donde Yida le dice, hey, hey, respetos guardas, respetos. Eso yo no sabía. ¿Qué pasó ahí, Yida? Yo soy una persona muy sincera. Y digo las cosas cuando las siento y creo que está en el momento correcto. El día de ayer, lo que pasó en la noche no tiene nada que ver con si es que podría haber sentido celos por ella. Eso es muy aparte. Lo que pasó ayer en la noche fue porque yo creo que cuando alguien recién llega, lo primero que uno debe hacer es quedar callado y escuchar para saber la situación que está pasando adentro. Entonces yo no era el primer comentario que había hecho. El tercer comentario que había dicho ella sin saber exactamente lo que podía estar pasando. Eso es lo que me molestó. Y respetos guardas, respetos, yo me refería al respeto que debe tener uno cuando recién llega a un lugar. Tiene que analizar la situación, cómo va, conocer a la gente y después opinar de esa forma. A ver, ¿no te pareció que hubiera sido un aporte el comentario? La verdad no, porque la forma como lo dijo no fue, chicas disculpen, no sería bueno que ella no. ¡Pero que venga de su casa maquillada! Así fue la opinión. A ver, Manuela. Ah, bueno. ¿Cómo fue preguntar a todas las personas? ¿Así ha sido? ¿Fue así realmente lo que sucedió? ¿O tuviste simplemente una pequeña opinión para que la cosa se llevara de mejor forma? Mira, simplemente digo algo. Si acá en este país no están acostumbrados, o sea, están acostumbrados a callarse todo, pues yo no me lo tengo que callar. Si yo quiero opinar, recuerda que yo desde hoy o desde ayer soy combatiente y tengo todo el derecho a dar las opiniones que yo quiera. Y si opiné, o sea, me pareció que era pertinente y no hablé así como ella está diciendo, para nada. ¿Usted lo hizo gritando, señorita? No, señor, no lo hice gritando. ¿Qué fue lo que dijiste exactamente y de qué manera? No, simplemente yo di un consejo grupal, porque acá muchos están creyendo las superestrellas y, o sea, famoso el Papa Francisco. Entonces, me da mucha pena, pero si a alguien le molestó, como yo le dije las cosas o algo, pues lo siento, porque ese es mi modo de ser. Ahora tengo una pequeña pregunta. ¿Por qué dices en qué te basas para decir que acá muchos de los chicos se juran la superestrella? ¿Por qué dices eso? ¿Qué has visto, qué te han dicho o qué es lo que ha pasado para poder detener ese comentario? Mira, yo antes de ser combatiente era televidente. Y la gente que no venga a grabar y esas cosas me parece una falta de respeto al televidente y simplemente digo lo que pienso, lo que siento y lo hice en Colombia y también lo voy a hacer acá. Ahora, ¿tú crees que ella sea una de esas personas que de repente se jura estrella, como tú lo dices, o estás hablando en términos generales? No, hablo en términos generales. O sea, es que la bronca, yo llegué aquí súper bien, súper buena onda con todo el mundo y vienen y yo vengo a dar un buen aporte y vienen y me callan ahí como por la mala. Yo me quedé callada simplemente porque pues no quiero como que digan que, ay, que mira, está tan peleona. No, simplemente hice un aporte de, o sea, si aquí nos estamos demorando mucho para maquillarnos y todo, pues que la que sepa venga peinadita, venga maquillada, eso no tiene nada que ver y mucho menos malo. Ahora, no me parece un mal aporte eso, ¿no? Te voy a decir, quiero aclarar una cosa porque yo estuve ahí y no lo gritó, hay que ser totalmente honestos, no lo gritó. Y me parece que se dio su que está de acuerdo, señor. Y te digo la verdad, sí es un aporte. Sí también coincido contigo en que tal vez ha debido escuchar un poco más y tal vez tomarse el tiempo como para darse cuenta realmente qué es lo que está pasando en combate. Pero, ¿no te parece que fue mucha, la reacción fue demasiada a una propuesta? O es que venía ya con lo otro. Creo que toda la gente que me conoce aquí y hasta los televidentes reales de combate saben qué tipo de persona soy. Y que yo cuando hablo y cuando me exalto es realmente porque algo ha sido exageradamente notorio y ha molestado, y la molestia no es solo mía, la molestia es de todas mis compañeras. Y porque creo que cuando alguien llega tiene que ser así, tiene que venir con los pies sobre la tierra, ¿no? Y analizar la situación y mirar bien y después comentar. Yo no te conozco, me gustaría conocerte porque yo no soy de las personas que juzgan con la primera, porque si yo te tendría que juzgar con la primera versión o lo primero que he visto de ti, tendré una muy mala opinión de ti, te lo digo sincero. Y acá en el Perú sí decimos las cosas en la cara y te lo demostré ayer. Y yo no necesito una cámara para tener que ponerme cara a cara contigo. Si quieres hacerlo conmigo, que apaguen las cámaras y nos vemos en el camerino. Ayuda, no te vayas. Señor Díaz, hay un ratito, como le decía, yo no hablo por hablar. Vamos a ver las imágenes y el señor Zuckin creo que no piensa como Yida. Vamos a ver, por favor. A ver a qué se refiere. Eso genera problemas de nada. Eso no tiene nada que ver y mucho menos malo. Ahora, no me parece un mal aporte eso. Te voy a decir, quiero aclarar una cosa porque yo estuve ahí y no lo grito. Hay que ser totalmente... No, pues no. No, no fue en el momento. Yo quería seguir conversando con Yida una cosa. Perdón, Vivi. Y dale con la respuesta de Manuela también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tengo una... Entiendo... Ven, Yida, por favor, no te vayas. Entiendo el malestar que puede haber sentido Yida y entiendo cuando dice una persona cuando llega tiene que tener oficio en la tierra y simplemente escuchar. Pero ahora, que alguien diga, si de repente se están demorando al llegar por el tema de maquillaje, creo que un aporte es decir, entonces vengan maquillados. Yo no considero algo malo. Pero creo que no tiene nada que ver con el tema de eso. Creo que lo del día de ayer ha sido un enfrentamiento entre dos personas. Muy directo. Totalmente. Y, este, Manuela, ¿algo que decir en base a lo que acaba de responder Yida? No, nada. Simplemente hice un aporte. Me... O sea, me gritaron y cosa que no me gusta que nadie me grite y mucho menos sin conocerme. Entonces, pues, ella allá y yo acá. Bueno, a ver, Diana, venga un ratito porque justo Yida comentó que no era solo el malestar, sino que era un malestar general de las chicas de combate con el comentario de ayer. ¿Te pareció que estaba fuera del lugar? Sí, porque si lo hubiéramos escuchado en un plan, bueno, a mí me gustaría, o quizás, chicas, podemos venir todas maquilladas. No fue así esa intención. Ella estaba sentada, todo el mundo estaba dando puntos para tener una mejora en el programa, para mejorar, de que tengamos mejor peinado, que nos arreglemos. Ay, ¿por qué no vienen así de su casa? Y que no sé qué. Entonces, todo el mundo... Pero, ¿cómo va a dar una opinión si estamos tratando de nosotros, los que tenemos tiempo, pasando los problemas, tratando siempre de dar soluciones a las cosas, decirnos como que ustedes están haciendo mal las cosas? Una pregunta, señorita Diana. ¿No es cierto de que ustedes se maquillan a última hora? No, no es cierto. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué han estado entrando antes tarde al set? Perdón, no le escuché. ¿Por qué ingresaban tarde al set? Porque eso es lo que estábamos conversando. Perdón, una cosa. Perdón, jefe, que lo corte. Es un tema que ya se conversó el día de ayer, que no viene de caso tocando. Pero yo sí tengo una pregunta, perdón, Greto. En base a lo que está diciendo Diana y todos, yo quisiera saber si es que hay alguna de las chicas combatientes, ya que tiene tiempo acá en el programa, que piensa como piensa la señorita Manuela, y que apoya el comentario que hizo Manuela. ¿O es que todas están en contra de ella? ¿Hay alguien de repente que podría estar a favor de lo que dice Manuela? ¿Cómo, cómo? Que se preocupe por las competencias, en vez de dar que venir o no. Entonces, si quiere hablar, acérquese, por favor. Pero Yamila, pero... Yamila, con total honestidad, tú el día de ayer no estuviste, así que... Pero tú no has estado ayer acá. Me contaron, ¿no? Las mujeres somos chismosas, ¿no? Pero no, uno no se puede guiar por lo que dicen, simplemente. Además de eso, hay que preocuparse por las competencias, ¿no? Por si nos venimos maquilladas o no. No, bueno. Efectivamente, dime Paloma. Yo creo que también no es así. Tenemos, bueno, tenemos que recibir todas, bueno, de mala onda. De pronto, yo creo que Manuela se equivocó y es de humanos reconocer que uno se equivocó. Era una reunión, de pronto, que estábamos discutiendo cosas de... ¿Qué pasó aquí desde hace mucho? Y ella, de pronto, no sabía. Y de pronto, incomodó a algunos. Pero yo creo que fue una equivocación, nada más. Hay que voltear la página y seguir adelante. Nosotros igual aquí no tenemos tiempo contigo y creo que queremos conocerte y yo creo que no es así tampoco, ¿no? Ahora, una cosa. Lo que pasa es que, te digo la verdad, y muy bien por parte de Paloma, te digo la verdad, el comentario, el comentario, si tú lo sacas de contexto, era un comentario totalmente acertado y correcto, desde mi punto de vista. ¿El comentario de? De Manuela. Eso es lo que estoy diciendo en su plato. Lo que pasa es que tal vez ayer, porque era una situación bastante complicada y de sensibilidad extrema, tal vez fue un poquito falta de ti, ¿no? El momento en el que se dijo, de repente. Pero porque yo creo que en otro momento, tal vez dentro de una semana, perfecto, era muy bienvenido el comentario. Pero insisto, ¿no está mal el comentario? ¿O me equivoco? No, el comentario no tiene nada de malo. Lo podríamos tomar en cuenta y tomarlo como un comentario bueno a favor. Sino la forma en que se dijo, las veces que se... De la manera que lo dijo, la postura que tenía al decirlo. Y yo creo que en el momento en que está ella por combate, creo que en ese momento debió mantenerse callada para por lo menos escuchar cuáles son los problemas que estábamos pasando. Como compañera, unirse. No tratar de dar a entender. Ustedes son malas trabajadoras. ¿No será que tal vez la respuesta de ustedes es en consecuencia al primer comentario que dio Manuela, que fue que acá hay mucha gente que se cree estrella? Mira, yo creo que ella ha podido, si quiere aportar, hay formas. Y ella cuando ha llegado, dice que era televidente de combate de hace tiempo. Yo, sinceramente, de todo corazón, yo creo que ella no tiene la suficiente capacidad de haber visto combate tantas temporadas como para opinar de esa forma. Porque, ¿sabes qué? A mí me sonó bastante ofensivo. Muchas cosas. Por ejemplo, uno puede decir, ¿saben qué, chicos? Creo que es una falta de respeto. Las veces que he visto combate, algunos no han estado y para el público no. ¿Saben qué? El Papa Francisco, el Estre, que por cierto parece que es la única frase que sabe, porque ayer también la dijo. Y eso para mí es ofensivo. Nosotros acá ninguno nos creemos estrella. Todos sabemos si tenemos los pies sobre la tierra. Muy bien. Vamos a ver entonces qué pasa a lo largo del programa y a lo largo de la semana. Esperemos que esto se solucione. ¿Algo para cerrar, Manuela? No, nada. Simplemente yo acá vine fue, pues como a dar una buena impresión mía, de los colombianos. Así, pues, o sea, si no les guste, pues ese es mi modo de ser. A veces hablo, pues como chocadito, pero es que no es, o sea, es como aquí que tienen un acento, así hablamos todos los colombianos. No es agresivo. Claro, no hay una mala intención. O sea, cuando realmente me vean bravo y me vean histérica, van a decir, uy, sí, ese día Manuela estaba relajada. Por ahora no. Uy, qué ramba. Muy bien. Vamos a ver.